Que amigos como están los saluda Rich y este videito es para mostrarles un poquito lo que llegó cheque teníamos 40 kilos de plastilina y en dos días ya solamente nos quedan estos la verdad es que quiero agradecer nuevamente su apoyo al proyecto está de locos como estuvo esta semana si ya estaba emocionado por cómo estuvo el fin de semana pasado de verdad que esta semana sobrepasó todas mis expectativas muchas gracias nuevamente qué chido que siguen creando hay gente que se nos ha acercado incluso a comprar impresoras 3d eso me da mucho orgullo mucha felicidad y poder acercar estos equipos a ustedes la neta es que estoy sin palabras estoy muy agradecido con todo lo que está pasando y bueno si alguno de ustedes requiere de este material pues aquí está avísenme estamos para servirles queremos que sigan creando que sigan haciendo cosas chidas ya pronto nos estarán mandando muchos de los que hemos estado mandando material nos mandarán cosas que están haciendo y haremos una pequeña galería para que vean lo que se está haciendo en todo méxico eso también me gusta mucho y me complace el hecho de que no solamente se esté centrando concentrando en ciudad de méxico el hecho de la creación ha llegado gente de monterrey de oaxaca de yucatán de veracruz de guadalajara y eso la verdad me parece súper chido porque esta comunidad está creciendo a un nivel igual nivel mundial está ya como más consolidada pero en méxico me da gusto que haya gente que ya esté haciendo cosas muy interesantes entonces bueno aquí está el material si les sirve si lo necesitan echen un mensaje y estamos en contacto nos vemos en el próximo vídeo saludos